Continuamos recorriendo México muchachos, nos encontramos en León, Guanajuato y aquí en León, Guanajuato no todo es la piel llegamos a una tienda que vende cosas baratas para la zona es de las tiendas más económicas que he visto y que he conocido señorita, buenas tardes buenas tardes joven padre muchas gracias, yo sé que es tienda de la fábrica muy bien, nos podría informarnos por favor qué es lo más barato que tienen en esta tienda aquí todo tenemos barato, todo pero ahorita lo que tenemos más de promoción debido a la temporada son los cobertores que hace cerca el frío tenemos varios modelos, brazadas, cobijas todo de acuerdo para el hogar muy bien, muchas gracias mire, me llamó mucho la atención esta colcha cómo está el rollo, 140, qué incluye? es la colcha y dos cojines es para matrimonial dos colchas y dos cojines, 140 y esa es de 65 pesos, cómo está la onda? esta es una cortina tiene dos metros de ancho por dos de largo hay gran variedad de modelos a 65 pesos y mayoreo? mayoreo, algunas cosas como nosotros somos mayoristas ya los precios ya están muy bajos pero en ciertas cantidades ya dependiendo de las piezas esta es en 2,70 mayoreo? 2,55 hasta en 2,50 dependiendo del volumen de piezas se puede bajar ok, ok, muy bien medio mayoreo y mayoreo se podría decir, verdad? muy bien entonces me nos ibas a mostrar qué es las cosas más baratas que tienes en tu tienda las cosas más baratas pues todos tenemos baratos ahorita que se acerca el tiempo de frío de la frasadita 120 nos podría mostrar una por favor? a ver si se ven amplias estas van en 120 son delgadas pero muy calentitas oh si muy bonita muy bien 120 pesos grandotes seguimos la cortina blackout esta está en promoción 279 esos son los modelos que tienes seguimos permite que pase tanto la claridad es de muy buena calidad muy bien nos pasamos con los cobertores cobertores dónde está? a cuántos los cobertores? este como le comentaba depende de las piezas es el precio entre más piezas mejor calidad mejor precio perdón señorita no vamos a abrirle cuánto está? en 2,70 2,70 medio mayoreo 2,60 y mayoreo 2,50 muy bien ah pues está muy bien y las veo bien bien tejidas ahorita fuimos a la fábrica si fuimos a la fábrica ya a la cobija los güeritos y estos son los modelos que tienen miren muchachos esta es una tienda de la fábrica muy bien muy bonita y contamos con servicio de envío a cualquier parte de la república a cualquier parte de la república y en donde se van a comunicar contigo? al whatsapp puede ser al 395-118-6194 ahí tú le mandas el catálogo de todo lo que tienes en existencia así es se le mandan los catálogos digitales ya sea de esquimal bien o de productos que no tenemos así como un catálogo nosotros les enviamos fotos de las cosas que ustedes fabrican ¿verdad? este es de línea o ustedes lo fabrican? este lo fabricamos ¿cuánto? este de mayoreo le quedan 385 en medida jumbo matrimonial para que cuelguen porque antes los cobertores solamente los utilizamos al colchón y ahora ya cuelgan ok tipo edredón así es muy bien ahí está algo más que nos quieras mostrar de acá de tu tienda que esté que esté barato quiero que la gente vea que tu tienda es barata para que compre mayoreo aquí esta de liquidación ¿qué tienes en liquidación? estos edredones son de muy buena calidad están en liquidación porque ya son fuera de línea pero su precio era como de 1200 ya ahorita están en 599 de 1200 a 599 ¿toda esa línea tienes hasta allá? sería hasta aquí hasta el café ok este es el café el blanco el gris rosa y menta estos en 590 así es órale desde una pieza desde una pieza ¿y antes estaba? en 1200 1200 pues está al 50% que bien que bien estos los cojines a 99 ustedes también lo fabrican verdad algunos si si 99 pesos muy bien que tenemos más por acá la mayoría de nuestros productos somos fabricantes que más fabricas de esta zona las cortinas oh perdón 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 ese también está en liquidación nos podrías mostrar uno por favor vamos a abrirlo no tengo yo ok 120 pesos bebé carriola ¿cómo está eso de bebé carriola? para recién nacido o una carriola así es ah órale una medida un poquito más grande a ver ¿le podemos dar la vuelta por favor? 120 pesos antes ¿cuánto costaba? estaba en 180 oh muy buena muy buena promoción muy buen descuento bueno pues ya dimos redes sociales ¿tienen ustedes páginas en facebook? sí en nuestra página este en abel 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 www.abel ahí nos puedes encontrar o en whatsapp este al número que te acabo de pasar a ver vuelvo a la edad es 395 118 6194 muy bien gracias de esta zona ¿a quién le podemos informar de la de promoción? ¿qué tenemos de promoción de esta área? de esta área pues la colcha económica tenemos colchas individuales es la más económica te salen 249 dos colchitas con dos cojines este esa es una oferta esa es la promoción hay colchas como esta es la de acá también es algo un poquito más elevado pero sale de muy buena calidad muy buena medida si es lo de lujo ¿cuánto? esa en 249 ¿esta? así es voy a llevarme uno ahorita estamos manejando la línea B&E y lo económico los edredones ligeros edredón ligero ¿cuánto? 299 los lisos es el precio de mayoreo de muy buena calidad los tenemos exhibidos aquí de este lado bien, bien, bien bien ah, esos son 299 así es muy bien ahora que si ya quieres decorar tu cama más con cojines tenemos el juego de cojines ¿cuántas las almohadas? esa está en 121 2x200 2x200 bueno, pues muchas gracias por mostrarnos tu tienda señorita pues ya nos diste los precios las redes sociales el whatsapp algo más que le quieras informar a la gente que vengan se echen una vuelta para que vean los precios tan baratos que tenemos contamos con sistema de apartado así en esta tienda hacemos envíos a toda la república a toda la república a ver ¿tienen acuerdos con algunas paqueterías? sí, trabajamos este creo que esta fiesta en Red Pack y Castores ya ustedes tienen esas les hacen descuento pues por así es muy bien pues muchas gracias jóvenes les dejamos la recomendación de esta tienda está en León Guanajuato ¿qué domicilio es? es Pino Suárez 317 Colonia Centro muy bien muchas gracias hasta luego continuamos recorriendo el país muchachos